Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy estoy trabajando sobre un nuevo proyecto que se me ocurrió hace un rato. Y bueno, les voy a platicar. Estoy trabajando directamente con acuarelas y algunas tintas en acrílico. Lo que voy a hacer es poner un background detrás de mi hojita porque no quiero ensuciar lo que es la base de mi trabajo. Estaba pensando en mascarillar tal vez un poco esto, pero posiblemente arruiné. Entonces lo que voy a hacer es poner en la parte inferior un poco de cinta azul. Se las recomiendo mucho, es cinta para el mascarillar de la marca Scotch. Y la verdad es que estaba un poco aburrido, así que me puse a hacer ahí unas cosas locas que se me ocurrieron porque vi un animalito en Facebook. Entonces, como tenía una pose tan chingona, hice el comentario de, wow, que pose más perrona tiene ese animalito, ¿no? Y entonces, la persona que lo posteó me dijo, carnal... Ah, no, le comenté, ¿qué pose más chingona tiene ese animalito? Está como para pintarlo. Entonces, el brother que lo posteó me dijo, carnal, pues deberías de pintarlo porque yo dije que estaba como para pintarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo pinté, lo dibujé así en corto, la inspiración llega de momento. Entonces lo pinté y, pues ya lo tengo. No sé si mostrárselos ahorita, se los muestro hasta el final. Pero bueno, vaya, lo que se me ocurrió es hacerle un background, pues, bastante potente. Y en este momento, si se dieron cuenta, lo que hice fue aplicar directamente agua. Y con base a esa agua yo lo que estoy haciendo es nada más aplicar un poco de tinta. En este caso es un color que yo mismo he creado. Y eso es con la intención de crearle una atmósfera que haga contraste con el diseño que yo ya previamente he hecho. Entonces, no se los voy a mostrar porque quiero que sea como el factor sorpresa. Pero se dieron cuenta, así de rápido hice este background. No me tardé nada, lo que hice fue primero poner agua. En esta zona puse más agua, aquí en esta parte puse menos agua. Y entonces puse directamente mi tinta, la cual, pues, yo creé. Está basada en tinta molotov. Son tres colores. Eso os voy a mostrar en este momento. Número uno es blanco. Número dos. Aquí tenemos turquoise, que es el número 235. Ah, cabrón. 235 de molotov. Y este dice que es shock blue middle, blue intense moyen. Es el número 161 de molotov. Al mezclar estos tres colores yo obtuve ese tono, ¿vale? Y la verdad es que estoy feliz. Estoy trabajando aquí, pues, por puro gusto, ¿no? ¿Qué se me ocurre hacer? Meter un poco de claridad, pero la verdad es que me gustaría esperar a ver cómo queda este tono. Mientras tanto voy a utilizar mis bellas acuarelas. Estas acuarelas las utilizaré con un pincel pentel, pentel water. Voy a utilizar, voy a poner esto aquí para que se vea. Voy a utilizar carmín. Lo voy a mezclar aquí en mi paletita, en el codete. Que quede intenso este color. Porque la verdad no quiero hacer muchos pasos. Voy a poner... Ah, no, ese era rojo. Ahora sí voy a poner carmín. Para que le dé un tono rosado. O bueno, un tono carminesco. No sé si existe el término, pero la verdad no me importa. Y purple, o sea, violeta. Vale, vamos a ver qué color nos da. Yo lo que estoy buscando es un color similar al vino. Es hora de ponerlos un poquito más, más loquito. Y vamos a utilizar este bello bolígrafo. Es un bolígrafo, no sé, dice tinta líquida. Savoins. ¿Cómo llegó a mi vida? No tengo ni perra idea, pero bueno. Y también voy a utilizar un color que me gusta. Son marcas baratas. La verdad es aquarell ATL. No es caro para nada. Creo que me costó como 12 pesos. Este color es foxia. Y pues vamos a ver qué tono, qué tonalidad nos da. O qué locuras ocurren en este momento. ¿Qué tonalidad nos da? Voy a desenjuagar mi pincel. Acá tengo un poquito de agua. Acuérdense. Ahí estoy poniendo o colocando mi agua para la limpieza de mi pincel, aunque es un pincel de agua. Pen brush. Voy a empezar con una base amarilla. Me reencanta este color porque es como un tono amarillo, pero verdoso a la vez. Entonces, directamente estoy mojando. Y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Tinta blanca. Nunca sabe más, ¿eh? La verdad puedes encontrar otros matices divertidos en... Es que no es tinta realmente. Es acrílico, blanco, súper pigmentado, pero en presentación de tinta. Ahora, yo lo que veo aquí es que ya se está levantando el papel. Entonces, lo primordial o lo importante aquí sería dejarlo secar un poco. Entonces, no olviden siempre limpiar su pincel porque eso evita estragos. Y no olviden afilarlo para que seque con una punta muy delgada, ¿vale? Bien. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, voy a seguir con la dibujadera. Como ustedes saben, o quien de verdad me conoce, estará de acuerdo en que amo a los gatitos. En mi familia tenemos cinco felinitos. Éramos seis, solo que mi bebé Tronquitos falleció el 31 de abril. Pero bueno, sin meterme en tanto sentimentalismo, para no aburrirlos, les platico que yo siempre dibujo un felino en mis cuadros. Pues vaya, ese es como un sello muy personal. Tiene que haber algún felino siempre en mis pinturas. Pues, y tiene que haber un tejocote de atardecer, que es este árbol que flota. Pues bueno, para que sea parte de mis colecciones, ¿vale? Si no apareciera alguno, pues la verdad estaría siendo un cuadro falso. Por ahora veo que va bien. Vamos a hacer un pequeño espacio en lo que seca esto. Vale, vale. Pues ahorita, ya que secó un poco, lo que voy a aplicar es directamente tinta sobre mi pincel. Reitero, es una tinta acrílica. Y así como me llegó, va directo sobre el lienzo. Y así como me llegó, va directo sobre mi pincel. Y así como me llegó, va directo sobre mi pincel. Y bien, ahí me empieza a gustar. Creo que algo que contrastaría muy bien con esas nubes sería meterle un tono. Exacto. Naranjita. Un tono de las, ¿no? En la parte baja. Para que no sea nada más blanco, ¿no? Creo que se ve bastante bien. Y así creo que rápidamente he creado lo que yo estaba esperando. No ha secado del todo. Me voy a aventurar. Hacer algo que igual no tendría que hacer, pero qué carajo. Gracias. Vamos. Completo. Gente que laena normal. Vamos a ver. ver cómo va a lucir un enorme gallo un enorme enorme gallo en este lugar qué tal espero que les guste el vídeo de hoy ahorita puede ser otra locura para que quede pues enmarcado como usted es que quedará pero ahí va no super pieza y miren este ya es el resultado final yo lo que hice fue agregar una maría luisa de color negro es muy normal que en mis cuadros o ilustraciones o pinturas se encuentran con una maría luisa de color negro en general quedé muy feliz con el resultado de esta acuarellita aquí les muestro ya parte del detalle sí estoy muy contento me gusta mucho me gusta el espacio como se comparte entre el gallo y el tejocote teniendo en cuenta pues la altura del gallo es inmenso ya solamente falta que le ponga aquí su firmita y con esto ya queda concluido está este cuadrito esta pequeña pieza si les gustó pues espero que me regalen un like compartan el vídeo suscríbanse al canal eso me motiva para que haga más acuarelas más diseños incluso tutoriales y pues nos estaremos viendo muy pronto en otro vídeo vale los dejo con estas tomas y pues disfrútenlo mucho saludos surrealistas chao